Hola y bienvenidos a todos. Es posible que adivinen dónde estamos. Nos encontramos en la bonita ciudad de Oporto. Pocos lo saben, pero en esta ciudad vivió durante algunos años J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. De aquí obtuvo la inspiración para muchas de las historias y lugares de su saga. Bruno Correa es un joven entusiasta de la figura de Harry Potter y ha creado un recorrido turístico en Oporto. Juntos vamos a hacer este itinerario. Nuestra primera parada es la librería Lelo. Vengan conmigo. En mi opinión, esta librería dio lugar a algunas de las decoraciones del castillo de Hogwarts. Sobre todo la biblioteca, donde pasan parte de las aventuras de Harry Potter. O también el despacho de Dumbledore, adornado con estilo neogótico y bastante parecido a las estanterías que podemos ver aquí en la librería. Estas estanterías son únicas. Se trata de la primera construcción con cemento armado de la ciudad. Dispone de muy pocos pilares y tenemos la sensación de estar en un laberinto. Creo que han podido inspirar las escaleras del castillo de Hogwarts. Podrías poder no tener inspirado las escaleras del castillo de Hogwarts. La semblanza entre el traje estudiantil de la Universidad de Oporto y el uniforme de los alumnos de la escuela de Hogwarts también es notable. Se parecen mucho. Sobre todo la capa, que es bastante larga y llega hasta los pies. Los turistas cuando visitan Oporto y ven a los estudiantes dicen, ahí va un grupo de Harry Potters. Entonces, ¿crees que cuando J.K. Rowling vio estos uniformes... Se inspiró en ellos, sin ninguna duda, para Harry Potter. Me gustaría que lo confirmara oficialmente, pero estoy seguro porque las semejanzas son evidentes. Gracias. 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 Gracias.